Pierro, primo bájese ya del zurito compa junior, compa peso, dice Primo bájese ya del zurito, ya se chingó mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no me da miedo Y eso es paz que ya no siempre el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que jelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos tu hogar Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter en el cien Los de lanza me gocearon fuertemente, y que todos no se asusten, la neta, cremos con que Parecía dulcería, marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Ya ya hay, que siga la matando, viejo Ya hulepe Que entrene, que entrene Cuanto quiere pa' que me quite ese ciergo, ya que el huevo saque y feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles a su rato al desechable, es una ronda Que con los piñales a papas hay bufes, a usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que buscas el paso, somos de los mismos, no mames, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinera, nos caían y las balas como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el embargado, porque aquí no se ve el diablo Un poco a coche, un poco a reche, un poco a reche Así nomás, perro se puede